Buenos días, soy Carla de ADSHR y actualmente estamos gestionando una vacante para una importante compañía de gestión y asesoramiento inmobiliario que precisa incorporar un Project Manager de software. Necesitamos que aportes al menos 7 años de experiencia con gestión de proyectos y además un buen nivel de inglés. Si crees que puedes encajar en esta posición, envíame tu currículum a cmorales.adshr.com o a través de nuestra web adshr.com. Gracias y hasta pronto.